Esta es la época para unirnos por quienes más nos necesitan. Por ese niño abandonado, por ese abuelo olvidado, por esa persona que día a día busca refugio y alimento. Por eso Indulac decidió unirse a estas fundaciones para contarte cómo transforman las vidas de las personas que más nos necesitan. Conoce cómo aportar en las redes sociales de Indulac y sé parte del cambio. Seamos 100% solidarios.